¡Hola chicos y chicas! ¡Aquí es el NecroRoss con otro gameplay! Y bueno, estamos aquí en la lobby de Skiwars, en un servidor, espero que me ponga bien el puto micro Vale, que me lo he colocado mal al principio Muy bien, pues yo creo que ya está Venga, pues vamos a empezar con un Skiwars Que es lo que vamos a jugar prácticamente ahora Joder, no se me coloca bien esta mierda ¡Perdonad! Vale, ya está Bueno, estamos aquí en... Skiwars, que ya no me acordaba siquiera Y bueno, vamos a entrar en arena, en lo que sería la arena Vale, ya me he colocado bien, perfecto ¡Ah! Me he caído, bueno, da igual, tenía que entrar igual, así que... Bueno, no tengo cuántas monedas tengo en algún punto Se puede ver con barramone o en este... no sé cómo se mira en este servidor ¡Madre mía! El mapa que nos ha tocado En este mapa hay una de cofres increíble Perlas de En, de todo, hay A ver, sonido... ¿Por qué no se oye nada? Ah, claro No, no se oye nada ¿Qué coño? Vamos a poner todo al máximo A ver qué... ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues da igual, ya hemos empezado Bueno, pues este... esta parte pues tendríamos que hacerla sin sonido Ya que hemos empezado y no vamos a perder tiempo, ¿no? Bueno, si queréis sí, pero vamos, no creo que se entretenga mucho eso Aunque sin sonido, advierte gracia ya O sea, ahora lo pongo, no os preocupéis Tengo espada de Iron, tengo perla de Ender Están absolutamente todos muertos Ya, es que ya... ya lo veo Poción de curación, poción de daño Pam, pam, vale Luego esto aquí... me lo cojo todo ¡Uy! Casi voy full Iron, ¿eh? Madre mía, lo que voy a petar Esto, por aquí... Y por aquí habían trampas, me parece, en este mapa Pero no estoy muy seguro No soy seguro del todo, perdón Ah... Sí, esta es una trampa, aunque no va a explotar Es un cofre que simplemente, pues, no hay nada Vale Y aquí, dependiendo de qué hay en estos cofres Manzana de oro, esto no puede faltar, por Dios Madre mía Esto por aquí... Esto, 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 ¿vale? Y luego en el último profe, ¿qué será? Como veis... De mentira Perfecto Vamos a comer una manzanita de oro Porque vamos a ir a por ese A por ese, sí, a por ese Perfecto Vais a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir Eh, 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 eh Que me mata Vale, vale Muy bien, perfecto Vamos a tirar Esto, 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 todo lo tiramos Todo, absolutamente todo, casi Vale, ahora cogemos todo lo que tenía en el inventario de este cabrón Oh, hijo de puta Oh, hijo de puta Me la suda Me la suda Me la suda Tengo una Que déjame en paz, coño, me voy a meter aquí Vale Aquí lo tiramos Yo creo que esto está ganado, eh Yo creo que esto está ganado Ganadísimo Mejor dicho Si tuviera una perla de éter Uh, madre mía Madre mía Lo que me he encontrado Lo que me he encontrado en esta isla Ahí estamos Por favor Por favor ¿Qué me vienes haciendo aquí? Que tengo Tengo manzana hechizada Adiós Venga Y tú Fuera Eh, que esta la ganamos, eh Que la ganamos Madre mía Que aún la podemos ganar A ver ¿Qué tiene por aquí? ¿No tiene otra manzanita de oro? No debería haberlo matado La verdad Bueno, pues nada No tiene otra manzanita de oro Pues nada A resistir Tengo Que tengo Poción de curación No tengo Claro, no tengo otra cosa Es que los he tirado Y yo también tirarlo Vale Muere 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 Perfecto Tenemos Es para De diamante Madre De Dios Lo chetaos Que estamos Y cada vez más Y más Y más Y tenemos manzanas de oro Más Madre De amor Hermoso Bueno Esa palabra Está muy No sé Joder Tío Vamos a ganar Pero vamos Estoy chetadísimo Joder Estoy Partida perfecta Bueno, perfecta No sé Pero es que estoy tirando aquí todo Madre mía Madre mía Espera que no me vengan por detrás Y me tiren Que Por aquí son muy Putas A ver Tiramos esto 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 A la partida Tirar objetos Tío Que pena Diamante tirado Joder Hostia Que tengo Perfecto Madre mía Lo que tengo Madre mía Que mala suerte Que no tenga Perlas de Ender Ni casco De hierro Pero bueno Que penita Que no tenga Perlas de Ender Pobre de mi Que voy a perder Por culpa de eso Jejeje No No os preocupéis Que yo no pierdo Por eso En caso Pierdo porque me tiren Porque aquí En la estoy jugando Pueden darme un arco Pueden tirarme un arco Y A la mierda Un flechazo Perdón Y a la mierda Aunque tengo Sesenta y No no Solo tengo dieciséis flechas Ala Pensaba que tenía más Esperad 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 En la otra isla Si no recuerdo mal Si no recuerdo Muy mal Ay No 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 Vale Si no recuerdo muy mal Habían Otras cosas Otros objetos Que no he cogido Ya que Bueno He matado a ese Y he ido a por el otro Y ya está A lo mejor Hay más perlas de Ender Voy a atravesar esto Todo esto Perfecto Esto no Aquí no Eh Lag Lag o buff No sé No sé por qué cojo TNT Este veneno Me puede venir Bastante Bien Aunque también Me pueden venenar A mí Pero bueno No hay perla Dent Hay Perla Dent No hay perla Dent Por favor No hay perla Dent Madre mía Aquí Joder Y a dónde Puedo ir Puedo ir a la otra isla A ver si hay perla Dent Porque Pero ¿Quién falta En la partida? Barra Ah no En este juego No era Barra En los juegos De hambre A ver ¿Y dónde está El último? A ver Me voy a ir al centro A lo mejor está ahí O no sé Es que Falta Uno Falta Un Sola Una sola Persona Vale Tiene que estar azco O algo Porque no No lo veía A ver Si voy al centro Seguramente Me encuentro Perlas Suerte Que tengo Muchos bloques A ver A lo mejor Está en el centro Y no lo he visto No, no, no Me parece que he visto Su nick Ahora Y en otra isla Miradlo Miradlo Ahí está Uy Ahí está Vale Nada Nada Ya han pasado por aquí Me parece Si Vale Ya lo veo ahí Está Ahí Vamos a intentar Llegar hasta ahí Ahora Que será difícil Si Vamos a intentar ir A la otra isla Desde ahí Comenzar a disparar Flechas Como locos No tengo No tengo No tengo Agua O si no Podría llegar a hacer Un cañón de TNT Incluso Con toda la TNT Y recursos que tengo aquí Vale Vale Espero que haya Un deso Una perla de Si la hay Es que está perdido Está muerto Tengo manzanas hechizadas Pero tal y como está Puede tirarme Y ganar Vale 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 Está muerto Muertito Está muerto Está muerto Me como una manzanita Para asegurarme Ya estamos Ahí estamos Y todo esto Está Este tío Ala Ala mierda Hemos ganado Hemos ganado Vale Vale Hemos ganado Perfecto Dejadme mirar Una cosa Da igual No me falta El sonido No necesitamos El sonido No necesitamos Hacemos una última batalla Triunfal Si ganamos Dos seguidas Sería Vamos Seremos los Los pros Aquí Seremos los putos pros Tío Si lo conseguimos Es que vamos Seríamos Vamos Perla de Empezamos bien Tenemos Iron Esperad Esperad Que a lo mejor Ganó dos Bueno No sé No sé Tan buen equipamiento No tengo A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y está aquí Vale Tengo una perla De Contra ¿Quién lo utilizaré? Contra ese Que no se lo espera No se lo espera No se lo espera No se lo espera Ahí estamos Vale Tenemos Más objetos Pero no tenemos Bueno Tenemos manzanas de oro Bien 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 Perfecto Ha cogido los dos cofres Si Vale Vamos a tirar esto 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 Lo tiramos Todo Vamos Si ganamos dos veces Flipo A ver Tengo un huevo de flechas Un huevo y medio De flechas A ver Quiero dejarte de mover Dejarte de mover Oh Le he dado Vale Vale Puto Hijo de puta A ver si puedo matar a ese Sin Bueno 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 Me están dando por aquí Por el culo A ver A ver A ver A ver Que coño quieres Retrasado Retrasado Quieres un retrasado Retrasado Venga Vamos Que no puedes conmigo Que yo soy un puto pro Yo soy el pro De minecraft Madre mía Que puntería de mierda Tengo Oh No 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 Cuantas flechas Me quedan 36 Uh Que me tiran Que aun me tiran Que 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 Me Aquí lanzando flechas Vale Vamos Le doy Le Le he matado Con Hala Le he matado Le he matado Flipalo Le doy Le doy Le doy No 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 Dao No he Dao Vale Vale Tengo que coger sus cosas Tengo que coger sus cosas Tío Tengo que ir hasta su isla Y conseguir coger sus cosas Vamos Vamos Solo pongo uno y me largo Pongo uno y me largo A ver Venga Vamos Esto es Esta batalla es Vamos Hasta que me quede sin flechas Que te vayas del puto árbol Tío Me la he jugado Ahí tres bloques Tres bloques a la vez Me la he jugado Venga Esperamos A que se coloque bien Está ahí Está ahí Está ahí Vamos 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 No miro No miro No miro No miro Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Perfecto Soy El puto Amo Madre mía Cubrimos por aquí Esto 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 Hacemos aquí como una mini fortaleza Para mientras Verás que tiro Tiro todo Esto Vale Tiro esto 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 Vale Es que me parece que lo voy a tener que tirar todo Pero bueno Habremos visto si Si merecía la pena Si no Me quedaría ahí con la duda Con la dudilla Bueno Amigo 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 Pues yo me voy al centro Tú te vas a esa mierda Yo me voy al centro Vamos Vamos Puto pro No 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 Vale Colocamos esto Lo acondicionamos Venga Muere Hemos ganado dos veces Dos veces seguidas Madre mía Cada día me hago más pro en este juego Cada día me hago más pro en este juego Bueno pues Podéis dejarlo en vuestros comentarios Podéis compartirlo con vuestros amigos El vídeo Para que siga creciendo el canal Y bueno Podéis darle like al vídeo Si os ha gustado Claramente Bueno Dos victorias seguidas Ay Contando con lo manco que era antes Dos victorias seguidas Y sin esfuerzo No, no, no Vale, sí Me ha costado un poco la última Pero la primera Joder Me chete muy rápido Supongo que Esto es cosa de suerte No es cosa Bueno También de habilidades Claramente De arco y todo eso De puntería Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en otro Gameplay O videotutorial O bueno Videotutorial Ya no Hace mucho Muchísimo que no hago Y bueno Nos vemos en otro Vídeo en general Adiós